Música 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 Alcanza Segui a dinamita Esgúrpese Que tú no lo hiciste Pensé que al cual Y me adiamabas Que tú Fui tu amigo Y fui tu compañero Música Estoy profundamente para hoy Si eras tan fuerte Me pongo pa' quitarme su amargura Andando a Ionic spray Recupero y cuando My customer break Despieras Y diagonalienne No, 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 no Ok, ay, ay Me dejaste de amar Yo aún podía superar Tu carta falta de querer Tu carta falta de querer Tu carta falta de querer Y cuenta la verdad Del cielo y dices como el caer no, 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 no como tu te mereces de amar yo no podías aportar tu tanta falta de querer Muchas gracias en México, te amo. Estamos en medio de la mancha. ¡Gracias!